Bueno, no travesemos el mismo que hizo manfrío ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Viva! 4 entrada cada uno 4 entra cada uno y se elige, 4.4 5 vueltas ¿Vais si hay réplica entre los 3? Sí ¡Au! 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 Dale, Leito, hazlo porque te saludo de pole ¡Bien! ¡Boo! 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 Ey! 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 ¡Eso! Que mas parla el beat! ¡Este es amigo divino! Piense que puede no es matutino Cuando largo lo que tengo, lo que to tengo, lo que tengo rasata es vecino, piensa que puede y es humildino éste se va guachizoy un cretino O voy a empezar a hacer la cena pa' quin con leito al vino ¡Jaaaaaaaaaa! Dice que el rap de Santa Fe con vos está en caída Me parece que acá tiro rimas elegantes Me parece que con él viniste como principiante Vos hace un rato dijiste divino, dijiste divino Estabas nombrando el diamante Ese encanta, piensa puede y no le encanta Este piensa que va a ganarme y no ha contado tanta Vos solo sos otro gordo, sos una chancha Si está Santa Fe en caída, porque estamos bajando por paracaídas La adrenalina no encanta Hola, 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 hola Los que estén darados, no vengas con ese flotito de mierda de algún video Oh, capaz que se lo ha copiado Por eso en cada semana, y siempre te va a haber ganado Había una banda burguesa, pero decir que este no estaba invitado Vos me chupas un huevo y si bajaste mi avena Porque hiciste un saludo al sol y te tiraste un pedo Me tiro del avión porque me aburre de tener rutina Si, la rutina es caviar y es caviar Y después en una zanja a ir vomitar Esa es tu rutina nada más Y vos querés ser un real rapero y nunca le pegás al compás Hey, tengo caliente Le conocen como con él, es increíble No sé si ya termino, lo sigo cuando yo lo suelto porque soy increíble Tengo a ching decir que te bajaste el avión porque te ca... Yo te cansó la rutina Hey, volar no es una rutina, es una forma de sentirse libre Ah, pensé que ahí terminaba Yo también Como las vidas del gordo o las arterias que se le tapaban Lo que listo con flow siempre le encantaba Y no me jodás que te lo resaca, pero igual este te la costaba Me parece que el nivel lo elevé Y acá a matar estos mochos de una yo comencé Sigan bardeándome por ser gordos Que los gordos hoy en día son los más cebados en Santa Fe ¡Oh! 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 ¡Para, para! ¡Para! ¿Qué tiene perdedor o ganador? Replicado Bueno, perdedor ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Para! ¡Pare de dedito! 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 No, esto es en común Estamos con nosotros con otra por cuatro ¡Pare! ¡Hey! ¡Hey! ¡Este te tico loca! Guachi, mejor vos cerrá la boca Si estás cansado de que esté ligado No, deja de comer, deja romper pelota Dale, seguíla así, guachi, imbara Mi lo mío, si se complota Esto es lo que yo tengo Con el lule rapeando, te explotan ¡Hey! Me parece que te rompo nariz Yo sigo comiendo igual El tal gordo yo soy feliz Acá vengo y no me alejo Vos querés decir El flow es mío, luego Ese flow es el alejo No sé qué estaba haciendo, no No sé qué estaba haciendo, no Igualmente sé que vos te vas a morir de infeliz Cuando me dicen de qué trabajas Digo, de radio show, de lo que yo quiera Vos trabajas en un gimnasio Te miran a la cara y te dicen ¡Sos un infeliz! ¡No trabajas en el rap! Solamente trabajas robándole al pibe para grabar Así que no digas que trabajas de esto Porque vos solo a tu amigo le pedís el presupuesto ¡Hey! ¡Dejá de hablar! Gordo, si no sabés mejor Concentrate en lo que te digo Y dejá de hablar Yo no le pido a los pigues que paguen para grabar Si todavía nadie dé la pena para grabar Dale, entrate si te animás Anotaste un par de líneas más Que total yo no te voy a cobrar, gorditos atrapá Si Lo que pasa que voy en retroceso Decí que no A mí me mandaste 500 pesos Así que no digas que no cobras Lo que pasa que te mato una vez y otra Pegándoles en su ventana ¡Hey! Besa pa atrás Besa pa atrás No escaparás De las cabanas Adímate a entrar Negro la cáncer más mortal Si pensás que vas a entrar Para poder robar No robos yo codo Cuando te lo piste incomodo El codo en tu cara ¿Dónde está? A tu barco Yo ya lo hundí La cáncer más segura De ahí yo ya huí Así que no me digas Estar encerrado entre rejas Porque vos al lado mío Solamente sos una comadreja Sois una comadreja Igualmente es el cabal atestino Vos sos como mi vieja Por tu saco piño Para mí que guachino te siento cariño No me importa cuéntame mi barco Si abajo te barco Cuando ha hecho tus submarinos ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Seguro! ¡Réplica! ¡Narnia un poroto! ¡Narnia un poroto! ¡Narnia un poroto! ¡Tres detrás cada uno! ¡Nierne! ¡Cuatro! ¡Un minuto 20! ¡Vamos! ¡Aa! ¡Aa! ¡Pues atrás! ¡Aa! ¡Como te dice?! ¡Fiorgan! ¡Pues atrás! ¡Fiorgan! 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 En el mundo del revés La paloma es pato La marihuana es pago ¿Y Quien com? No, es flaco Me parece, hermanito, que vos te vas a ser primera En el mundo del revés, Conex no es piquera Hermanito, que ese mundo es cualquiera Y por eso acá, está tu funeral, enfrente de mi remera Enfrente de tu remera, tengo el funeral, igualmente este cámaras Piensan que puede igualmente, si que este se va para la Habana Ey, dale, ven y vos rebana, agárrame toda esta banana Si es mi funeral, enfrente de tu remera, porque es tan grande que lo usan de sábana Ya lo dijeron, porque la rima anda repitiendo Y después, contra amigos, todo anda diciendo Que soy gordo, eso hermano, no me importa Igual te mato, Conex si no te corto, la ve la horta Esto es bien lo que vos decís, igualmente sé que no te endereza Córtate abajo en la puerta, entonces te cortan la ve la horta Te sale quino de hamburguesa Dale guachina, se los contanzas sin fresa Y en tu casa son muy pocos tu familia, pero tienen de dos metros una mesa Y acá le pego al compás, que se hagan hamburguesa Así sigo comiendo más Soy un huevo real, y eso nadie lo va a quitar Por eso de vuelta te digo que te mato y es tu funeral Está bien, está bien, yo sé que le pego porque soy capaz Yo sé que te pego, yo soy tu papá Yo sé que lo hago, lo mismo es mortal Vos pensás que es muy fácil a Conex poder superar Tener que drogarte, no se le recomienda a nadie Pero te ajuntas de casa un poquito más Me parece que vos vas tacho Dice que de mortal, poder mortal comba Sob borracho No la entendés nunca, no juzgaste Por eso querés pegarle hermano Para el tacho ¡Llevo! ¡Toda la cuenta de 3, 2, 1, pasacones! ¡Bien, mamá! ¡Aplausos!